Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hacía unos cuantos días que no subía nada, la verdad que bueno, fueron pasando cosas, salió trabajo y como todos saben, armar estos videos y subirlos lleva bastante tiempo, desde pensarlos, grabarlos, editarlos, y se me pasaron los días. Pero acá estamos con toda la energía puesta en este video y hoy lo que voy a hacer es fotografía de producto acá en estudio pero apuntada netamente a lo que es fotografía para redes sociales, con la intención de generar bastante contenido que esté alineado con la identidad de marca. Así que desde el lado de la fotografía unificar estéticamente las imágenes es lo que voy a buscar hoy. Por eso voy a mostrar lo que voy a ir haciendo y mencionar y explicar tres factores que para mí son muy importantes a la hora de hacer estas fotos, por lo menos las fotos que voy a hacer hoy. El primero de ellos es la iluminación, el segundo es la paleta de colores y los elementos que voy a incluir en la escena y por último todo lo que son los fondos y las bases para hacer las fotos. Y ese es un punto importante en este video. Voy a estar usando los fondos que me envió Romina de RC Props y ya estuve probando un poco este tipo de fondos así que en el transcurso del video voy a dar mi opinión, qué me parecieron, cuáles son los mejores, los que más me gustaron. Así que bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el video. Bien, antes de empezar a hacer las fotos quiero aclarar un poco en cómo voy a trabajar yo estos tres puntos importantes que mencioné al principio. El primero de estos puntos es la iluminación y la verdad que la iluminación puede ser tan variable como nosotros querramos. Todo depende del resultado que busquemos en nuestras fotos. En este caso yo voy a estar usando flash porque me resulta cómodo y porque es como yo trabajo habitualmente en el estudio, pero la realidad es que se puede usar luz continua, se puede usar luz natural, incluso luz de ventana sin ningún problema. Siempre la finalidad va a ser que las fotos queden como nosotros queremos. En este caso yo las fotos las voy a estar haciendo con mi cámara, con la D750 de Nikon. Pero si nosotros queremos hacer fotos con el teléfono celular, sí vamos a estar obligados a usar luz continua. Un punto importante con la iluminación es que nosotros de antemano establezcamos qué estética en cuanto a la luz queremos que tengan esas fotos. Para eso es importante que nos pongamos de acuerdo con nuestro cliente, con quien vaya a recibir las fotos. En este caso en particular yo voy a continuar un poco con el estilo de fotografía que ya viene teniendo el perfil, por lo que con una sola luz voy a estar usando el softbox cuadrado con un flash y esta sola luz me va a alcanzar perfectamente para lograr las fotos que tengo en mente. El segundo punto importante es la paleta de colores. Para estas fotos le voy a estar prestando particular atención a esto porque ya todos los productos en sí que tengo que fotografiar tienen una armonía, tienen una paleta de colores, por lo que yo voy a estar intentando no correrme de ahí. Si yo de golpe en la escena incorporo un elemento rojo supongamos va a ser mucho ruido y además ese objeto se va a llevar la atención de quien esté mirando la foto. Y también los elementos que yo vaya a incorporar para acompañar la escena quiero que formen parte de esa paleta de colores. Por ejemplo si incorporo elementos me gustaría que sean elementos que estén dentro de esta gama o blancos o colores crudos pero no me iría mucho más allá de esto. Y también cuando hablo de paleta de colores están involucrados sí o todo lo que sean fondos y bases. Desde ya que no voy a usar una base o un fondo de color para hacer estas fotos porque mi intención es que sea lo más claro posible, que no llame la atención ni que oscurezca la toma. Por lo tanto el tercer punto importante es qué fondos y qué bases vamos a usar para las fotos que tenemos que hacer. En este caso quiero aprovechar los fondos que me mandó Romina de RC Props y voy a dejar las redes y el contacto acá abajo para que pasen a ver los productos que tienen. Y en este caso me mandaron algunos fondos para que los pruebe y los use y también de mi opinión sobre este tipo de fondos. Y la primer gran ventaja que encontré usando este tipo de fondos es la practicidad, lo liviano, lo portátiles que son. Son fondos impresos sobre un material plástico rígido y la verdad que me pareció muy práctico tener algunos fondos de este tipo que se pueden complementar sin ningún problema con otros tipos de fondos porque además de la practicidad que tienen al momento de moverlos, transportarlos, guardarlos, encontramos otro punto que para mí es fundamental que es la variedad de texturas y motivos y diseños que hay. Si yo tuviese que tener por ejemplo este fondo que es de mármol en un pedazo de mármol real sería lo primero caro. Sería realmente difícil de trasladar a cualquier lado y además súper molesto y engorroso de usar incluso en estudio. Como ya dije hay una gran cantidad de diseños de motivos de fondos. Pero a ver qué pasa con esto. Este es uno de los fondos que yo elegí y que la verdad me encanta. Tiene una muy muy buena calidad incluso mirándolo de cerca. Realmente es mármol y esto me gusta muchísimo y la superficie real de un mármol se parece mucho a esta. ¿A qué voy con esto? Obviamente hay motivos muy variados pero si yo de golpe quiero en este tipo de fondos un motivo que tiene mucho relieve, por ejemplo una madera muy rústica con capas de pintura, lo puedo usar pero tengo que tener en consideración tal vez de usarlo de fondo que se vea levemente desenfocado. También prestar mucha atención a cómo voy a iluminar ese fondo porque ya de por sí las impresiones que imitan materiales con mucha textura también van a tener una sombra porque no tenemos que olvidarnos que esa textura impresa proviene de una imagen, de una foto. Entonces puede ser que esté iluminada de una manera a la cual nosotros no estemos prestando la atención y de golpe el fondo nos queda con una falta de coherencia con la foto que vayamos a hacer. Se entiende más o menos lo que quiero decir. Me parecieron geniales los fondos de este tipo, los que representan materiales de una textura media o de una textura baja. Pero bueno, desde ya que esta es mi opinión, también podemos tener texturas impresas de madera y que la verdad resuelven bastante bien como el de esta madera blanca, acá vemos la madera real de un fondo que armé yo y la madera impresa de uno de los fondos de RC Props. La verdad que así a simple vista no hay una gran diferencia pero sí podemos llegar a notar alguna diferencia cuando hagamos foco sobre el fondo. Eso tenemos que prestar atención. Si justo nosotros tenemos como en zona enfocada la unión entre dos maderas, tal vez sí se note cuál es impreso de cuál es el real de madera. Y ahora sí voy a acomodar la luz, voy a armar el set con algunos elementos y voy a empezar a hacer las fotos. Y en cuanto a qué objetivo voy a usar y al punto de vista de las fotos que voy a hacer, acá lo que quiero es trabajar como para redes sociales, fotos que queden bien resueltas desde la toma y que haya variedad. Por lo que voy a estar cambiando posiblemente entre un 50 milímetros 1.8 y un 105 milímetros 2.8. Voy a estar usando esas dos ópticas, el flash lo voy a estar disparando con radios y voy a estar haciendo tomas desde distintos puntos de vista. Lo que quiero es lograr variedad como para armar un feed parejito de iluminación, de color y nada más de esas dos cosas. Iluminación, color y que quede lindo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es buscar dos fondos. Este lo voy a usar seguro porque me parece que está muy bueno para este tipo de fotos. Quiero buscar otro fondo claro pero que tal vez no sea madera. Entonces capaz que este lo descarto. Lo bueno de estos fondos es que puedo tener dos en uno y la verdad ahorramos un poco de espacio. Este tipo de fondos me gusta mucho, así abstractos o como de paredes gastadas o estas situaciones que en realidad no tienen un gran relieve. Entonces en lo que es un fondo de este tipo siempre quedan buenas. Me gusta como queda. Tal vez no da el color para las fotos de ahora. Ahí, bien. Otro tipo. Que de este lado tiene una pared que capaz se puede usar. Ojo, lo voy a dejar ahí. Ahí va. Este me gusta. Este fondo así que es como piedra mármol, súper opaco. Me gusta. Este sí lo voy a usar. Y este es parecido a otro. No, muy saturado. Mucho color. Estos fondos vienen con estos accesorios, así en escuadra, que se encastran y sirve para sostenerlo en conjunto con la parte de abajo. La verdad que es súper práctico. Bueno, en este caso los dos fondos no tienen exactamente el mismo ancho. Uno lo manda ahí y después la magia del Photoshop hará lo suyo. La luz quiero que sea un poquito lateral. Que haya algo de sombras en el fondo, en la base. Que sean suaves las sombras. Pero no quiero algo súper plano. El flash lo voy a alejar un poco más. No lo voy a dejar acá. Por dos cuestiones. La primera es por la caída de la luz. Recordamos que si yo tengo la fuente de luz muy cerca de la superficie que voy a fotografiar, por la ley del cuadrado inverso, voy a tener esta zona muy iluminada y esta zona poco iluminada respecto de esta. Y además, como estoy trabajando con colores claros, no quiero correr el riesgo de que se me queme parte del fondo. Entonces lo que voy a hacer es alejar la fuente de luz para que sea lo más homogénea posible sobre la superficie que estoy fotografiando. Y por otro lado, y muy sutilmente, voy a notar que al alejar la fuente de luz, las sombras se van a endurecer un poquitito. Porque el tamaño relativo entre la fuente de luz y lo que estoy fotografiando va a variar. Entonces, al alejarla, la fuente de luz pasa a ser un poco más chica, por lo tanto, las sombras un poquitito más duras. Y obviamente sí, voy a tener que darle un poco más de potencia a la luz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Bien, y ahí fuimos viendo cómo quedaron las fotos, cómo fui trabajando, cómo armé cada puesta, qué fondos usé, de qué forma los aproveché. Y un consejo que quiero dar para cuando hacemos cualquier tipo de fotos, cualquier sesión de fotos, ya sea producto, ya sea con una persona, y el fondo nos está quedando un poco estrecho, lo que podemos hacer es usar ópticas de mayor distancia focal. Entonces, al cerrarse el ángulo, si nosotros traemos un poco el modelo hacia adelante, un poco nada más, podemos aprovechar mucho mejor el fondo. Esto es algo que implementé acá con uno de los objetos, una maceta que era bastante alta y me quedaba un poco ahí jugada de fondo. Con el 105 milímetros funcionó muy bien. Y ya estuvimos viendo un poco los resultados, pero la idea de lograr esto, fotos que estén muy alineadas en cuanto a iluminación, paleta de colores, elementos, es poder lograr esto, un feed o un porfolio, un catálogo de imágenes que sea muy armónico, que esté alineado con el alineamiento de marca, valga la redundancia de alineamientos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que haya sido útil, que hayan rescatado algo, o que les hayan gustado las fotos, o que les hayan gustado los fondos, los artículos. La idea siempre es aportar algo, así que no tengo nada más que agregar. Gracias nuevamente. Espero que de acá a una semana, 10 días, esté subiendo el próximo video. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.